La idea es pasar de esta micro que lleva más de 12 años de circulación a una más o menos así, totalmente nueva. El objetivo es sacar 100 buses antiguos de las calles gracias a un subsidio que entregará la Seremia Transporte, el que podría llegar hasta los 20 millones de pesos. Los requisitos primordiales es que el bus tenga más de 12 años de antigüedad y que el bus que vaya a ingresar el nuevo tenga al menos, se mejora al menos en 5 años la antigüedad de la flota del subsidio, es proporcional a la cantidad de años que se renuevan, mientras más diferencia hay entre el de años entre el bus que ingresa y el que sale, el subsidio va a ser mucho más alto. Beneficio más que aplaudido por los dueños de los buses, quienes aseguraron que 30 micros del Gran Concepción ya deberían dejar de circular a fin de mes. Bueno, es un gran beneficio de un subsidio a la chatarrización y a la renovación de buses. Nosotros generalmente, nuestra flota tiene 6,5 años y estamos renovando a los 12 años, entre 2 y 13 años renovamos los buses, aunque los buses duran igual 18 años. Un programa que eso sí, no solo conoce de éxitos, ustedes recordarán esta peculiar escena de protesta de los conductores, quienes compraron máquinas de origen chino, presentando dificultades en la calidad y a la hora de comprar repuestos. Eso sí, desde la Ceremia Transporte aclararon que la compra es responsabilidad de los dueños. El principal responsable es quien compra el vehículo, nosotros no hacemos compras directas, y nosotros ni el gobierno regional, en este tema del trabajo conjunto que hacemos con los consejeros regionales, lo que busca es sacar vehículos antiguos de circulación, pero es el propio empresario que se tiene que hacer responsable de chatarrizar y de comprar vehículos. Y si usted es empresario del rubro y recién se enteró, aún está a tiempo para postular el recambio de los buses, el llamado es a acudir a la propia Ceremia Transporte para realizar el trámite. Gracias por ver el video.